Buenas tardes, a esta hora algunas colas, hay poca gente pero sobre todo tranquilidad en la terminal 2 de Barajas. Será por la tarde cuando venga más gente. AENA prevé cerca de 2.000 viajeros a lo largo de todo el día. Los vuelos están saliendo a su hora, están siendo puntuales y tan solo hay que destacar un vuelo con destino a Suecia que ha tenido un retraso de por lo menos tres horas.